qué pasa listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo esta versión del deck más oscuro un poquito cara un poquito barata digo lo caro de este deck es y va a ser al menos hasta que salga en caja la maga de la ilusión aprendiz de ahí en fuera creo que todo lo demás es bastante accesible o aunque no sea tan accesible digamos es lo normal es lo que lleva un mazo mago oscuro triple círculo triple navegación obviamente triple mago y estamos adicionando el mago de la ilusión oscura que ya lo podemos utilizar a dos copias y además el agujero trampa traicionero que sería una de nuestras adiciones a esta versión ya que vamos a poder abusar de las cartas semi limitadas lo cual antes no podíamos porque no sé si recuerden el mago de la ilusión creo que ha entrado como a tres o cuatro banlis pero afortunadamente de todas y cada una de esas banlis ha salido entonces son la cantidad de ocho monstruos dos magos de la ilusión oscura dos magas de la ilusión aprendiz un carlos villagrán y triple mago si tienes solo una maga puedes meter hechicero final de la noche y en extra de un dragón mech vermillo la verdad es que las magas le dan un plus bastante bueno al deck cortina de magia oscura el velo la esquina es lectura mental y creo que todo lo demás ya se lo saben bueno un juego monstruo renacido creo que es que esta carta tiene que ir en la mayoría de los decks así que si puedes métanla digo no es una carta que te va a costar trabajo conseguir es una carta totalmente gratuita y no sé tal vez se me ocurre que puedas meter alguna magia de juego rápido si es que te falta algo y poco más la verdad es que el mago oscuro si tuviera las varitas para mí pues seguiría topeando seguiré haciendo ese deck al que muchos le tendrían miedo pero bueno vamos a darle ya que ahorita nadie respeta al mago vamos contra seto caiba duelo anime se viene duelo anime bricando como en el anime simplemente navegación y a pasar turno ok esto es doncella de azules ojos seguramente tiene sabio en la mano suelo ser profeta no es el caso me parece excelente yo creo que voy a invocar al mago de la ilusión oscura traicionero ok no sé puedo hacer tantas cosas vamos a desacoplar vamos a desacoplar vamos a invocar esto desde la mano vamos a desacoplar y nos dice que una vez que tenemos usted que vamos a desacoplar por turno, puedes acoplar esta carta, como muestra mal, si pensar, acoplar esta carta, entonces, cierrala, ok. Pum, excelente, así estamos bien, oh, no coloqué el TTH, que tonto. Sin TTH no win, uh, el alternativo, papá, el alternativo, mira nada más, y aparte reglas antiguas, menos mal tengo la navegación, porque si no, esto se iba a poner feo. Ok, me agrada que me destruya, porque sé que así no me puede atacar, sin embargo... Creo que lo mejor en este caso, si hubiera sido colocar la... la trampa, traicionero, ok. Reglas antiguas, nuevamente. En cuanto caiga ese Blue Ice, paz su casa. Y aparte, vamos a revivir. Ahí estamos, poderosísimo deck, eh... Deck, no es deck anime, duelo anime. Aquí puede recuperar, no, no puede recuperar nada, porque no tiene la piedra. Ya, vamos a acabarlo de una vez. Lo siento, Kaiba, tu destino era... ¿What? ¿Really? Pensé que tenía una esfera curiva o algo así por el timing, pero no. Todo bien. Ni siquiera utilizamos a la maga de la ilusión. En esa partida no, pero hay en muchas donde la vas a utilizar y la vas a necesitar. Por su efecto de... que te busca el mago y además por su efecto de... de ser Hantra. También ese efecto ayuda muchísimo. Como no se la esperan que la tengas en la mano, pues puedes abusar de ese efecto. Y vamos ahora contra un Yami Yugi. Ahora nos toca ir de segundo. Con una mano me... No es mala. Pero tampoco es la mejor. No es mala, pero tampoco es la peor. Ok. Vamos aquí a tirar... El mago de la ilusión. Mira, pegar no me conviene, porque si pego le activo la skill. Así que prefiero esperarme un toque. Y al menos aunque le active la skill, sé que con la navegación puedo empezar a negar cosas. Ok, Winda. Winda, Winda. Vamos a bajar al mago de la ilusión, Embon. Vamos a bajar al mago de la ilusión, Embon. Vamos a bajar al mago de la ilusión, Embon. Vamos a bajar al mago de la ilusión. Vamos a bajar al mago de la ilusión. Vamos a bajarle al mago de la ilusión. Es que trae esfera. Trae esfera. Trae esfera Kuribo. Y activa Winda. No importa La activación Ya se había Ahora sí que la activación ya se había activado Absorción del alma Ok Así metafis Ok Va a ganar algunos puntos de vida Winda Pega Vale Pum Excelente Ahí está Victoria Sí No tenía nada que hacer Fácticamente El tipo Porque Pues ya Ya le iba a ganar Tenía para pegar dos veces Tenía para Poderle desterrar otra carta Y pues el tipo no No tenía demasiadas cosas Vamos a pasar entonces A la tercera partida Otra vez Un duelo Duelo Anime Porque vamos Aparentemente Contra otro Blue Eyes Ahora sí Esta mano Si me agrada Yo creo que aquí es bastante simple Navegación Y listo Blue Eyes Es difícil que me pueda Hacer Algo Pero Mejor me callo Porque dicen que Uno a veces tiene voz de profeta Entonces Luego luego Vamos a tirarle Aquí Al buen mago de la ilusión oscura Vamos a activar el efecto del círculo Le desterramos esto Lo dejamos sin juego Y además Setea y se rinde Claro Es que Lo que fuera a invocar Se lo iba a negar Bueno Lo que me fuera a activar Mejor dicho Magia o trampa Se le iba a negar Ya en mi turno Le iba a poder seguir Desterrando Cartas Ya estaba bastante controlado Ya había hecho Normal Summon Si no tenía el alternativo Pues no No iba a tener otra jugada Pasemos A La cuarta partida Maguito Así nada más Para que no sepa Que estamos jugando O sea Si quiero acelerar el deck Pero Así no sabe Que estamos jugando Solo sabe Que traemos Mind scan Samurai super pesado Ok Samurai super pesado Posiblemente Me gane Posiblemente Aunque bueno La maga de la ilusión Aprendiz También nos puede ayudar Mucho 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 Ok Vamos a dejarlo Aquí lo va a sacrificar A su flautista No al marcapasos Y Prácticamente Vuelve Su sincro Que vaya a invocar Me gustaría Que sacaran El demás Soporte Super heavy Le queda Le queda Bastante Y le quedan Cosas Muy interesantes Todavía Ok Alma atravesada Vamos a ver Que hace Ahí está Si ya se trajo El tuner A lo mejor Si me traigo Doble mago oscuro A lo mejor Ok El ogro Perfecto El ogro Yo creo que Si me voy a traer Doble Drug magician Porque Si no me equivoco Me va a dejar Bajar al mago De la ilusión Si los efectos No me fallan Me tiene que dejar Bajar al mago De la ilusión Listo Ahora Va a equipar Ok Con esto Puede hacer Un segundo ataque Durante cada Battle Phase Tendrá el nopal Carga de defensa Dos novecientos Pum Adios Y Quiero ver Tu surrender Por favor Les digo que La maga De la ilusión Es Ulala Chulada Quiero ver Tu surrender Por favor Porque Tampoco Tampoco Tiene al giga Guantes No No tiene nada A lo mejor Me va a hacer Esperar Todo el tiempo Del mundo De aquí Pero de que Ya perdió Ya perdió Porque aparte Aquí no No tenemos Main Phase 2 Y se va Desconectar Vamos a pasar Entonces chicos A la última Partida Ya saben Que si les está Gustando Este videíto Me pueden apoyar Dejando Un like Compartirlo Suscribirse Y sobre todo Activar Campanita De notificaciones Para que se enteren Cada que suba Un video Nuevo Recordarles También Que se pueden Unir A Discord Link En la descripción Y también Están todas Mis redes sociales Ya vamos a pasar A la última Partida Terminamos Este video Llevamos 4 a 0 Ya la última Partida Un poco de unidad Hay que perder Hay que conocer La derrota Posibles Avisactor No Justo lo que No ocupaba Ok Vamos a traernos Al mago Mago Y Pues Vaga De la ilusión Aprendiz En la mano Como Huntrap Aunque si es Avisactor Pues Yo creo que Si ya nos gana Dino niebla Ok Hasta el final Del damage Step No me gusta Para nada Este campo Vamos a ver Yo creo que Ya fuimos Baja 1 Si No 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 El círculo No me ayudó En vez de ayudarme Creo que hasta Me perjudicó No Y luego Con el campo Sin el campo Yo creo que Si Podíamos hacer Algo más No creo que Este Brickado O tal vez Si A lo mejor Solo me Quiero Expandar Ahí está Puede bajar De nivel De nivel 5 De nivel Rayos TTH Papá Ok Aquí Yo creo que Es lo mejor A ver Espera Se va a destruir Se va a destruir Navegación Es que mira Puedo hacer Este Normal O special No No A ver Espera Espera Piensa 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 No he hecho Normal Ok Entonces Puedo hacer Esto No Es que Me voy a quedar Sin mago Piensa 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 Ok El TTH Creo que No me va a servir Pero Independientemente Si me sirve El TTH O no ¿Por qué? Yo pensé Que solo Era cuando Él me atacaba No cuando Yo también Lo atacaba Bueno Creo que Ahora si Ya fuimos Un poco renacido Ok Está bien Mejor 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 Para mi La verdad Pues mira Ojalá Que ya No tenga Nada Para Invitar No importa Tengo Dos Círculos Así que Me da Igual Vamos Vamos a Invocar Esto Adiós A tu Dinoniebla Y Vamos Pega Me voy a quedar Justo A 100 Pero Lo bueno Es que El mago Regresa No va No va A regresar ¿Por qué? ¿Por qué No regresas Amiguito? Creo que Creo que Si gano Porque Tengo Un mago Solo he Usado Dos magos Entonces Aquí puedo Traer A Evon Se acabó Señores Ganamos La partida Le ganamos A los Dinoniebla 5 por 0 Y bueno Chicos Ahora si Muchas gracias Por ver Este video Yo me despido Nos vemos En la próxima Bye Bye Bye